Y, eh, Zona Hayes Morrow, eh, ha visto milagros toda su vida, pero ella se casa joven, su esposo se va a la guerra y se divorcia de ella, y ella sale a divertirse, a los clubes, pero, eh, una pareja cuyo apellido es Goodwin le dio a tu padre una palabra profética, ¿cuál fue esa? Los Goodwin le dieron a mi padre una palabra y a ellos, eh, la palabra decía, la cosa que más quieres en el mundo no va a pasar, ella se fue muy lejos, cuando ella llegue a las dos o tres de la mañana, le dirá que la ama, y le dirá que la amo, y luego se callará, Porque ella no cree que alguien la ame, y es lo que mi papá hizo, él creó una atmósfera de amor, él dejó de gritarme, porque estaba frustrado, porque yo estaba en rebeldía, y, eh, yo no fui criada así, y, eh, él creó una atmósfera del amor de Dios en la casa Y un día, después de la atmósfera de amor, puso sus manos y lloró por Zona, en la cama, ella no está ahí, está de fiesta, ella llega a casa, ¿qué pasó, Zona? Cuando llegué, eh, cuando, cuando llegué justo antes de que pusiera sus manos en la cama, sí, él me preguntó, él dijo, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué tiene que hacer Dios para que vuelvas con él? Dije, bueno, tiene que pegarme en la cabeza, dije, papá, los miembros de la iglesia no han venido a verme en tres años, y los veo en los clubs Dije, así que, ¿por qué debo servir a su Dios? Y entonces, él, él dijo, bueno, y cuando me fui, él dice que puso sus manos en la cama y dijo, Dios, la escuchaste, haz lo que tengas que hacer para recuperarla A las cuatro de la mañana, entré, me acosté en la cama, estaba del lado derecho y me volteé, y mis ojos vieron una hebilla de cinturón ¿El cinturón de quién? Mi ángel, era del tamaño de tres hombres, y la hebilla de su cinturón estaba al ras de mi cama ¿Puedes imaginar lo grande que era? Debió ser intimidante, eres una mujer bajita Lo sé, y estaba sentado al estilo indio y puso su pierna derecha sobre la izquierda y se paró, y se quedó ahí y me miraba Traté de gritar, pero nada salió, y él caminó fuera del cuarto y escuché que caminó hacia la sala Y caminé hacia la sala y me esperaba en la puerta trasera y atravesó la pared Y yo corrí al cuarto de mi papá, y él dijo, dijo, ¿sabes quién era ese? Y dije, ¿quién? Y él dijo, tu ángel Le dije, no lo quiero Es muy grande, dije, quiero uno pequeño, con alas Pero él dijo, no, se necesita uno grande para ti, excéntrica ¿A qué te parecería orar por tus hijos rebeldes y tener un ángel así de enorme para ellos? Fue muy intimidante para ti Fue muy intimidante Y entonces, claro, ella rápidamente se volvió una creyente en el Mesías Pero debido... ¿por qué dices que viste al espíritu de la muerte tres veces en tu vida? Dime, ¿cómo se ve el espíritu de la muerte? No alcanzo a comprenderlo Vi al espíritu de la muerte por primera vez en Sheffield, Alabama Caminó a través de la pared y dijo... y me dijo... Él me veía, apuntaba su dedo hacia mí Y él dijo, voy a matarte porque eres lo más cerca que puedo llegar a Norville Heights Ni siquiera estaba en ministerio entonces Él dijo, porque tú... pero sabía que finalmente lo haría Tomar la antorcha y me enseñaría a mi padre Él es mi mentor Y porque funciona Lo que enseña funciona Y voy a enseñarlo Y lo enseño ahora Tiene tal pasión contra el cáncer Problemas del corazón ¿Tú tienes la misma pasión? Tengo la misma pasión Y escúchame, yo llamé, tuve una cita en el consultorio médico Y dije, tenía una llaga en el pie Y el diablo trata de entrar como puede Y le dije que confirmaba mi cita Y algo dentro de mí... Estuve viendo al doctor por mi pie Y algo dentro de mí dijo, fue el Espíritu Santo Necesito que busques en un punto de mi pie Entré y el doctor dijo, eso dijiste No iba a decirle, no iba a decir nada Y él dijo, ¿quieres que vea un punto en tu pie? Y dije, sí, señor Él lo vio y dijo, cirugía en la mañana a las ocho en punto Eran tres células cancerosas malignas dentro de mi pie Y estaban a una micro, a solo un milímetro del hueso Dios me encontró donde mi fe estaba Porque no sabía que algo sucedía Pero el diablo buscaba meterse Pero el Espíritu Santo hablará a través de ti Cuando le das tu vida a él Y él sabe todo Dime sobre lo que... Porque tengo curiosidad ¿Cómo se ve el Espíritu de la muerte? Se ve como es... Es exactamente negro Y tiene... Tiene dedos puntiagudos Con una capucha Yo cuando estaba en Birmingham, Alabama La tercera La última vez que el Espíritu de muerte apareció ante mí Se paró junto a mi cama Me paré de la cama Y lo vi cara a cara Dije tú Él dijo, voy a matarte Porque no llevarás este mensaje De cómo hacer que el demonio te deje en paz Él dijo, no voy a dejar a las personas en paz Y dije, ah sí, te vas a ir Te ato y te ordeno que te vayas de mí Nunca regreses Jamás Y debes decirlo con autoridad Porque el diablo Trabaja con autoridad No tienes que gritar Todo está en cómo lo digas Porque eres... Está bajo tus pies Y tienes que decirle al diablo que se vaya Al Espíritu de la muerte Y luego él se fue En medio segundo Y no ha vuelto jamás Bueno, verás Ella fue Enseñada Cómo luchar en el mundo invisible Muchas personas reciben el reporte médico Tienen los síntomas dentro de ellos Y luego no entienden que la batalla de la fe Se basa en la palabra de Dios En el mundo invisible Y pronuncian una oración de corazón Y nada pasa Pero tú oras una y otra vez Cuando volvamos Quiero que me digas Sobre un par de condiciones de amenaza de muerte que tuviste Y cómo te libraste de ellas En el poder de Jesús Es diferente, ¿cierto? Pero hablé con su papá, Norbel Hayes Y él me dijo Muchos cristianos Incluso llenos del espíritu No entienden cómo opera la fe Volveremos